Si te llevo a mi aprendiz Vete a cariño y escondo Si te alimento en el fondo de mi más secreta herida Si mi muerte te da vida Hijo de mi frenesí ¿Qué será parte de ti? ¿Qué será de ti? ¿Cuándo vas a vivir yo del punto? Desecho el punto, un hombro punto Tengas que salir de mi Salir de mi ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? En vista de tu taza para llenar mi esperanza No hay hora Que yo no muera No hay hora 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.